Buenos días mundo, hola, salú, buenas desde aquí, desde nuestro primer día de foro, ¿Cómo? Miren nada más, estos primeros... ¿Qué pasó, Canito? Me levantas el ánimo. ¿Qué pasó, Canito? Oye, pero ¿no te pusieron vendoletas? ¿Verdad? ¿Ya te pusieron tu bolsera? ¿Verdad? Se cortaron su pelito, pero no le pusieron vendoletas en las orejitas. Hay que ponerlo. Ya hace falta tus vendoletas, tu colita. ¿Canito? Y, bueno, mirad. Estamos muy contentos porque nos estamos reencontrados. Con todo el equipo técnico Con quien yo he trabajado Muchas modelas Y somos muy felices De volvernos a ver las caras Él era mi papá en alma de hierro Así es Michi Él era mi padre en alma de hierro Y en abismo de pasión También lo fue Y acá es mi tío Les voy a presentar la casa La van a ver antes que nadie Miren ¿Qué pasó? Me voy a cambiar ¿Qué pasó, Michi? Oye, señores ¿Dónde estás? Huyes, huyes Pero te agarré Verito Miren, esta es la casa Cele Hola Es nuestra futura tigresa del oriente No, no tiene ni idea de lo que hemos grabado Espero ganar lo que gana ella ¿Tú crees que ha ganado mucho? Yo creo que sí, gana mucho Debe vender muchos discos Y bueno Entonces ya les mostré el set La verdad es que no puedo entrar mucho Porque mi escena ya quedó Y ahorita están viendo para... ¿Qué pasó? Escúchame mi nombre ¿Ayer? Me enseñó Mave algo Hola No, no Es decir, alguna imprudencia Sí, mejor al rato te digo Es que Selena es la que lleva continuidad Y el otro día grabamos un video De la tigresa del oriente Y el baile del delfín Y yo era la chavita ¿Cómo se llama la niña del baile del delfín? Él era el delfín Yo era Wendy Y Selena era la tigresa Este, delfín hasta el fin Por ejemplo Oye, el paso del delfín Y este es el paso del delfín ¿Y el sombrero? Ah, me falté Oye, ¿qué hago? ¿Me espero ensayar? No, cambiate, digamos Prepárate para eso En la otra, sí Ahí te voy Estamos Eh, ti, ti Mira Él se conectó Susana ¿Cómo puede ser posible? Este tiene una planta Prepárate para esto ¿Va? O sea, tú ya terminaste de ensayar Vamos a hacer estas dos Pero sí, prepárate para esto Y si podemos ir avanzando Y te pueden poner un cambio ¿Cómo estás? Sí, ese ya secuencia Y luego volvemos a uno bajo Bueno, en fin, totalmente Les prometo que les voy a mostrar más a Susana Pero miren, hoy es nuestro primer día Y la verdad es que todos estamos como en ese estrés Pero les prometo que voy a molestar mucho a Susy Y vamos a hacer que se anime con sus redes sociales Para que la tengan más cerquita No sé si todavía tengo señal Voy a adelantar los mensajes Creo que ya se fue la señal Perdóname, es que se me va la señal Bueno, ya lo recuperé Se fue, ya volví Es que ahí en los camerinos no hay señal Eso va a ser un gran problemón Gracias por ver el video Gracias por ver el video